hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motorsport planet vamos a hablar el día de hoy del equipo red bull ya que habló christian horner sobre la situación actual sobre lo que esperan y cómo van a tratar de enfocar esta parte final de la temporada con el problemático rv20 que es lo que va a buscar red bull para tratar de solucionar los problemas antes te invito a que te suscribas al canal dejamos like y activar esa campanita ya que mucha gente que estos vídeos y no está suscrita así que me ayuda mucho el canal siga creciendo y ya nos metemos con la información como hacemos siempre sabemos que red bull está tratando de llegar a final de temporada sacando la cabeza del agua no como se dice con muchos problemas en monza fueron al cuarto equipo vienen limitando daños sobre todo maxler stappen para tratar de sobrevivir en el título de pilotos el de constructores va a ser muy difícil prácticamente se lo va a llevar maglaren incluso estamos hablando de la posibilidad que ferrari también lo supere a red bull en la parte final de temporada si siguen así las cosas y el equipo de milton king está con dolores de cabeza con el rv20 el actual líder del mundial tanto de constructores como de pilotos está cediendo terrenos arrancó muy firme la temporada pero en cuanto a la evolución ha tenido problemas como nunca lo hemos visto en esta era de la fórmula 1 siendo sobrepasado por el equipo bailar en por momentos por mercedes por momentos por ferrari como se vio en monza fue superado por los tres equipos dependiendo del circuito a veces está un poquito más en la lucha a veces no pero la realidad es que está complicado el equipo de milton kings mientras que ver stappen hace lo que puede malabares por ahí como son zambor por ejemplo rescatando esa segunda posición pero la realidad es que en cuanto a ritmo puro están lejos del equipo maglaren mientras pasa esto lo de la vida energética obviamente siguen buscando la solución a un problema que todavía no entienden del todo entonces también es complicado solucionar algo que del todo no lo entendés son conscientes que necesitan entenderlo completamente para solucionarlo si no realmente va a ser algo que por ahí tres mejoras crees que lo solucionaste y el problema está ahí todavía horner ha explicado que tal vez se ha vuelto demasiado complejo el rv20 y los problemas han ido aumentando a lo largo de la temporada por lo que el jefe de equipo de milton kings dice que es quizás necesitan simplificar algunas cosas del mono plaza por otro lado se le ha consultado también realmente si el rv20 ha tocado el techo de concepto del mono plaza y que por ella no se pueda continuar evolucionando el auto así que en cuanto a esta situación habló horner y explicó un poquito qué es lo que está pasando creo que hay que mirar todos los aspectos del coche hay un problema de equilibrio con el coche que no permite a los pilotos comprometerse en la entrada de las curvas tan pronto como calma la parte trasera lo hace comprometiendo la parte delantera por lo que terminas con su viraje y entonces matas tu neumático de esa manera por lo tanto creo que realmente tenemos que hacer es conseguir el mapa si nos fijamos en maglaren casi parece una evolución del coche del año pasado un coche mucho más simple que el nuestro tal vez nos hemos vuelto un poco demasiado complejos y tal vez necesitamos simplificar algunas cosas creo que potencialmente hemos tocado techo en ciertas áreas y los coches se han desconectado y a veces quizás es mejor tener algo menos de carga pero un mejor equilibrio general para generar mejores tiempos de vuelta mejor degradación mejor gestión de los neumáticos todos esos aspectos bien están las palabras de Christian Horner analizando la situación reportando obviamente esos problemas de equilibrio como el monoplaza realmente está sorprendiendo mucho a los pilotos es un monoplaza de como dice prácticamente subirá y sobrevira dependiendo de la situación o cambiando una o dos curvas bueno así de complicado está el r20 que ya ni siquiera Max Verstappen lo puede llevar se ha vuelto tan tan complejo obviamente habló un poquito comparando con el maglaren y cree que por ahí también el r20 es demasiado complejo hablábamos para esta temporada que el monoplaza nos esperábamos una evolución simple y había cambiado más de lo que nos esperábamos el r20 esta temporada mientras que por ejemplo el maglaren comparado con la temporada anterior no había no tenía grandes cambios y a simple vista vos lo ves al maglaren y prácticamente desde que ha iniciado esta era la fórmula 1 el monoplaza de walking tiende a tener el mismo concepto algo muy similar nos esperábamos algo como pasó de 2022 a 2023 con el equipo red bull mientras que cambiaron mucho para 2024 aunque maglaren ha mantenido por esa simpleza es lo que está refiriéndose Christian Horner que obviamente tiene sus cambios pero no a grandes rasgos en cuanto al concepto y hablando obviamente del tema de simplificar me hace acordar a lo que dijo en su momento Max Verstappen que Max Verstappen exigía no más carga aerodinámica sino que el coche esté más equilibrado que por ahí se había que quitar carga aerodinámica que la quiten pero que el coche responda de una mejor manera y que tenga más equilibrio así que vamos a ver qué es lo que trae red bull para las próximas carreras espera que sufran estos dos circuitos en Azerbaiyán y en Singapur y en Austin realmente veamos si han podido solucionar o no este problema así que prácticamente van a ser dos carreras de Bakú y de Singapur para el equipo red bull de limitar daño cierro con este tema y me voy a hablar un poquito del equipo alpin ya que alpin va a decidir qué va a pasar con su unidad de potencia en un corto plazo porque sabemos que alpin espera tener una decisión final sobre qué es lo que va a pasar para 2026 con las unidades de potencia porque están barajando la opción de cambiar las unidades de potencia Renault y utilizar unidades de potencia Mercedes en el futuro lo que ha traído grandes problemas dentro de el equipo Renault con las instalaciones de Virilla Tijón que es donde se desarrolla la unidad de potencia que incluso ha habido problemas internos bueno sabemos que Renault había iniciado el proceso de desarrollo de una unidad de potencia para la temporada 2026 que en teoría iba a ser o estaba dando buenos rendimientos y tras las conversaciones mantenidas con Luca Dimeo con Bruno Famine sobre esta situación que están reportando se hizo el anuncio de que podía estar la cancelación del proyecto y cambiarse unidad de potencia Mercedes debido a que esto iba a traer por un lado un gran rédito económico en cuanto al gasto que era mucho más viable ser un cliente que desarrollar tu propia unidad de potencia teniendo en cuenta los costos bueno como consecuencia varios empleados de Virilla Tijón entraban en huelga muchos viajaron incluso a Gran Prima de Italia a bueno quejarse hacerlo todo público no y explicando la situación actual Dimeo afirmó que la opción de convertir alpin en un cliente estaba en marcha con Mercedes como el proveedor probable en cuanto a esto dijo que tienen 4 o 5 semanas para definir la situación que están analizando cómo enfocar la fórmula 1 2026 para ser más competitivo y están evaluando todas las oportunidades también dijo que las ramificaciones de cambiar lo que decíamos recién de un equipo que construye su propia unidad de potencia hacer un equipo cliente realmente eran enormes y por ese lado era mucho dinero que te ahorrabas por el otro lado obviamente estaban las consecuencias negativas de la comercialización que Renault abandonando su propio motor para ir con un motor Mercedes a la vista del público realmente en cuanto a marketing no es algo muy bueno y que puede afectar en cuanto a la imagen de la empresa obviamente esto se produce como dijimos después de que haya habido problemas la huelga todo y veremos ya qué decisión toma el equipo Renault a ver realmente la unidad de potencia de Renault que dicen que está dando buenos rendimientos sería la mejor unidad de potencia o la que mejor vista tiene de cara a 2026 la realidad es que esta decisión no la tomarían sabemos que Renault es una unidad de potencia que ha sufrido durante toda la era híbrida en la fórmula 1 ha dado de dolor de cabeza no sólo al equipo bueno al equipo Renault justamente el equipo francés sino ha dado dolor de cabeza Red Bull en su momento recordemos no cuando inició esta era híbrida que después Red Bull termina dejando los motores Renault yéndose con los Honda y hoy en día al único a ver el único motor o la única unidad de potencia que tiene un solo proveedor es justamente el equipo Alpine que todo sólo tiene sus motores después nadie quiere tener esas unidades de potencia entonces por ese lado están complicados y veremos ya lo que pasa esto hay que ver si significa que haría que Renault terminara abandonando la fórmula 1 porque a ver si no vas a darte motores a vos mismo cómo vas a convencer a otro equipo que use tus unidades de potencia entonces si el equipo Alpine decide abandonar prácticamente sería la salida de Renault de la fórmula 1 lo veo muy complicado que es otro equipo decida ir por ese lado que ni siquiera como digo lo utilice el propio creador así que veremos cómo continúa pero ya dijo Dimeo que dentro de este mes dentro de estas cuatro semanas se tiene que resolver la situación y veremos qué es lo que decide el equipo francés cierro por acá con este vídeo dejarnos cuenta de qué opinas suscríbete al canal dejó un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós y